Lo importante es que al final, en todo intercambio, cuando se cierra, siempre ambas partes salen ganando. Imagínense ustedes que en el intercambio de la casa o en el intercambio del coche, al final se cierra el trato, digamos, más o menos en un punto intermedio, y como resultado de todas estas habilidades más o menos negociadoras de tipo empresarial. Bueno, la viuda más o menos alegre, o supuestamente alegre, pues cierra el trato, entonces va a 200, 220, al ilusionado comprador de la casa, porque era la casa de su niñez. Y al final cierran el trato y cuando se ha dado un apretón y firman, pues a lo mejor uno le puede decir, el comprador, yo, hombre, ahora que ya hemos cerrado el trato, le tengo que decir que estoy encantado y soy felicísimo, porque le pago a usted 250 unidades monetarias y estaba dispuesto a pagarle hasta 300. Y se lo digo con una gran sonrisa, como diciendo, eres idiota, eres gilipollas, viuda por haber vendido la casa porque te podría haber pagado mucho más. ¿Y qué le puede responder la viuda? Ahora, el gilipollas eres tú, porque está dispuesto a vendértela solamente por 100, y son muy gilipollas, me has pagado 250. Es decir, ambas partes siempre salen ganando en el intercambio, y esto pasa en todos los intercambios que ustedes puedan imaginar, no solo en los que se plasman en unidades monetarias, sino también en los que se plasman en los intercambios directos. Los intercambios entre chico y chica se cierran porque ambas partes salen ganando. Ahora, lo que sí les quiero indicar es lo siguiente, que en muchas ocasiones, muchas más de las que ustedes piensen, nos encontramos día a día en intercambios aislados, en situaciones equivalentes a intercambio aislado. Y por eso es muy importante, cuando a mí la otra persona es única, o el bien para mí es único y viceversa, estamos en una situación de intercambio aislado, por alguna razón subjetiva, por eso es tan importante que desarrollemos estas habilidades negociadoras. Vamos a ver cómo también en el mercado se desarrolla una serie de procesos institucionales que han evitado que tengamos que actuar en nuestra vida como si esto fuera un zoco árabe. ¿Quién ha estado en un zoco árabe? ¿Quién ha ido a Marruecos? ¿Qué pasa con Marruecos? ¿Cuándo no pasa? Inmediatamente hay siete, ¡eh! ¡Español, español! No sé cuánto, venga, te persiguen. ¿Esto qué es esto? 100 euros, tú, ¡ah! 100 euros, está usted loco, sabe, aunque lo quieras comprar. Luego sale 75, 75, no, no quiero saber nada. Sigue corriendo por la calle, en otra esquina, 50, 50, ha entrado en el hotel. ¡22, 22, 20, español! Está bajando el precio. Y si tienes interés en comprar, pues vas regateando. Y al final te lo llevas y por una fracción de lo que en un principio te pedía, aunque está dispuesto a pagar más. Pero claro, eso lleva mucho esfuerzo, de tiempo, de energía, de costes, como dicen ahora, de transacción, que no es término santo de mi devoción. Y afortunadamente, para la inmensa mayoría de las transacciones en el mercado se han desarrollado institucionalmente unos mecanismos que determinan precios únicos, reduciendo al mínimo las habilidades negociadoras. Esa es la gran mayoría del mercado, la gran maravilla del mercado, que vamos a ver juntos. Que incluso los más estúpidos y los que tienen menos capacidad empresarial y negociadora son protegidos por el mercado a través de una serie de instituciones. Los otros mecanismos, competencia bilateral, entre vendedores, compradores y competencia bilateral. Y aunque seamos nulos en capacidad negociadora, pues nos protege el mercado. Vamos a ver cómo sucede esto. Y es curioso, nos acostumbramos en las sociedades desarrolladas a estas instituciones que vamos a ver después. Y cuando vamos al norte de África y nos encontramos en un zoco, pues generalmente somos muy torpes. Porque enseñamos las cartas o damos muestras de compra que enseguida detecta el otro y sabe por dónde debe de ir. O no, porque yo recuerdo en un viaje que hice como tipo de mi 25 aniversario de boda a Nueva York, me acuerdo que me metí en la quinta avenida por la noche en una tienda de esas de radios, que llevan ahí los indios y tal. Y yo no quería comprar un determinado producto, pero él, el vendedor, vio, o se equivocó, alguna señal de compra. Me acuerdo que empezó pidiendo 500 dólares y cuando yo estaba ya saliendo de la tienda, se había reducido el precio a 100. Y seguía diciendo, se lo redujo a 75. Y como yo no quería comprar, él pensaba que yo estaba negociando y que a verlo bajaba más. Simplemente es que no quería comprar. Pero fue una ilustración muy clara. Bien, al margen de que en la mayor parte de los intercambios que realizamos en el mercado somos protegidos a través de unas instituciones, que vamos a ver enseguida, eso no excluye para que, vuelvo a repetir, no sean ustedes ingenuos. Son más numerosos de los que parecen los casos en los que nos encontramos en situaciones similares al intercambio aislado. Y por tanto, tenemos que desarrollar una práctica, una habilidad negociadora que impida que nos absorban el máximo de nuestra capacidad de compra o de venta según nuestra valoración subjetiva. Y he puesto dos casos muy claros para que sepamos lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer. Gracias.